Pues aquí está la estructura montada en todo su esplendor. Y bueno, lo que yo hice fue dejar a la vista el lado del perfil del tubo que medía 2 centímetros. Esto mide 2 centímetros por cada lado. Pero para las puertas vamos a hacer lo contrario. Para las puertas las vamos a poner así. Vamos a poner el lado del tubo que mide 3 centímetros para hacer las puertas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ahora esto mide 60. Esto mide 60, con lo cual habrá que cortar el tubo a 59,5 por 59,5. Porque si lo cortamos a 60 justo, esto va a entrar imputido aquí y luego no va a haber forma de moverlo. Así que nada, vamos a empezar a la tercera parte del vídeo. Vamos a empezar a cortar y a ver cómo queda. Esto lo voy a pasar así un poquito en cámara rápida porque es hacer básicamente lo mismo que hicimos en la primera parte. Cortar tubos y un poco más. Así que, como hay. Aquí está el armario boca abajo ahora mismo. Aquí van a ir las herramientas, por este lado del marco y por este lado de aquí van a ir las puertas. Entonces, voy a colocar aquí ya, presentado así por encima, las piezas que hemos cortado de las puertas para ver si todas encajan. Si hay alguna pieza que se monta encima de la otra o si se ha quedado torcido o alguna cosa. Y ya antes de empezar a soldar, si hay un fallo ya lo veo. Así que vamos a empezar. Bueno, esto ahora se va a mover un poco. Voy a intentar un poco ver que veáis. Aquí en medio sí se me ha quedado mucho espacio, con lo cual puedo jugar bastante por este lado y por este lado. Y si veo que al final se me ha quedado aquí mucho espacio abierto, pues pondremos una pétinita que cerrará sobre la otra puerta. Así también le dará hasta más seguridad. Y por este lado de aquí, pues también se ha quedado bastante espacio. Un par de minimizillos por arriba y por abajo, con lo cual me va a permitir calzar las puertas, abrirlas y cerrarlas. Así que bueno, podemos soldarlas sin problemas o sin miedo de que luego las puertas no cierren. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Os cuento lo que me ha pasado. Me ha pasado por tener prisa y por no hacer las cosas bien. La pieza ya está bunteada y escuadrada. Todo esto está escuadrado. Pero en el proceso de corte, concretamente en esta barra de aquí, en esta pieza de aquí, la hice un poco más larga. En lugar de cortarla a 60 de aquí a aquí, la corté a 60,3, 60, bueno, bueno. ¿Qué pasó? Lo que he dicho, bueno, por 3 milímetros, la repaso con el mismo disco de la máquina. Pues nada, volví a ajustar la pieza y volví a cortar esos 3 milímetros que me sobraron. 3 milímetros y medio por ahí. ¿Qué pasó? Que por las prisas, yo en lugar de coger esta pieza y sujetarla con la mordaza a la máquina, ya veis que la máquina tiene una mordaza, sujeta la pieza y la deja fija en el banco de corte, yo lo que hice fue colocar la pieza así en la máquina, con la mordaza, todo lo fuerte que pude y bajé el disco. ¿Qué pasó? Que por aquí se hizo el corte bien, pero por aquí abajo se ve que claro, no es lo mismo, porque se ve que me tuve que mover o lo que sea, y aquí hizo el corte mal. Les voy a enseñar cómo ha quedado esto. Aquí está, veis este agujero aquí, esto fue un rebaje mal hecho. Ha afectado a lo que es la unión, pues la unión como está abierta, la unión sí está abierta, ha afectado a la unión, pero no ha afectado a la escuadra. O sea, esto, te digo que esto está escuadrado. Esto hay que cerrarlo. Vamos a ir cerrándolo a base de puntos de mig. Así que nada, precauciones, ir muy despacio, no cometer el mismo error de ir con prisa, e intentar no calentar mucho este punto, porque podemos afectar a la escuadra. Sabemos que cuando una metal se calienta, se mueve. Entonces nos vamos a intentar ir poquito a poco, puntito por puntito, poco a poco. Bueno, la máquina está a 60 amperios para luz. Vamos a dejar que se enfríe, poco a poco. Aprovecho para decir que esto es como yo lo soluciono, ¿eh? Si esto lo está viendo un sondador profesional, directamente se le estarán saltando las lágrimas ahora mismo. Ya dejo este punto aquí y voy a empezar. Esto ahora se repasará con la radial. Y si al final se queda algún poro muy gordo, pues habrá que volver a darle con la coladura. Ya veis, ya podemos hacer las otras uniones que se han quedado bien. Vale, pues nada, sigo saltando. Y luego al final vemos el resultado del boquete ese y a ver cómo ha quedado. No os perdáis la evolución del agujero en cuadrado. Bueno, no sé si se apreciará el punto gordo. Veis que aquí hay una costura importante. Vamos a soltarla, vamos a repasarla, a ver si hemos dejado poros o qué ha pasado ahí. Un puertín ha quedado ahí. Se le había un agujero muy grande. Ahí ha quedado, pues bueno, ahora esto se rellera un poquito con la misma MIG. Se rellera un poquito y se repasa y ya se quedará. Estas marcas también se quitan y supuestamente ya se quedará todo bien. No obstante, este lado de la puerta era por debajo, por si acaso. Bueno, hemos conseguido taparlo con el MIG y se ha quedado bastante bien tapadito. Ahora aquí atrás, esperemos que ocurra lo mismo. Bueno, repasaremos todas las soldaduras. Repasaremos todas las soldaduras y... Esperemos que todo esto haya mantenido en la escuadra y nos sirva como puerta. Bueno, ya tenemos la primera puerta terminada. Ya la tenemos hecha. La siguiente es hacer exactamente lo mismo que esta, sin el inconveniente este del mal corte, que en esta lo hemos tenido que solucionar, en la que viene están los cortes bien hechos. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. No voy a grabar la segunda puerta porque es exactamente lo mismo que esta. Si no, este vídeo ya te digo que creo que ya esta parte se está haciendo larga. ¿Cómo ha quedado esto? Bueno, pues... Después de pasarle el pulido, esta es la que tenía el corte mal hecho, que después ya habéis hecho en las marcas. Esto es una mancha, esto es un quemazón aquí. Pero bueno. Pues no han quedado tampoco, más o menos. Una vez que esto se pinte, pues... Pues quedará bien. Yo me imagino que la gente que sabe soltar no deja tanto resto y él es mucho más fácil porque llevamos de aquí como una hora y media quitando... Quitando regalos de suavemente.